No me digas nada No hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regreses ya Si te vas no hay lío, hay otro que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regreses ya Si te vas no hay lío, hay otro que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Que no te he querido, que no me has amado Eso ya no importa, tú cumple con irte todo arreglado No tengas pendiente, yo nunca he llorado Pues gracias a Dios, sin cuestiones de amor nunca me han faltado Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regreses ya Si te vas no hay lío, hay otro que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regreses ya Si te vas no hay lío, hay otro que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Si te vas no hay lío Te vas no hay lío Gracias.